hola qué tal amigos del canal de servicio técnico en cctv en esta ocasión vamos a presentar lo que es una fuente de alimentación 4 en 1 de la marca edcon esta fuente es para alimentar cuatro cámaras bien lo primero que nada pues vemos que es una caja cuadrada obviamente antes de abrirlo dice aquí con power line el modelo de este de este dispositivo o esta fuente es el pss ps perdón ps 12 d s nos dice que tiene cuatro salidas es de 15 perdón es de 11 a 15 volts corriente continua a 5 amperes pues vamos a proceder a quitarla bien bien cuenta con sus manuales y también trae lo que es un folleto o un mini manual de instrucción para la fuente de cómo es que lo podemos conectar y configurar para el funcionamiento vamos a proceder a mostrarles entonces esta fuente es una caja cuadrada plástica en la parte inferior cuenta con sus cuatro perforaciones para poder empotrarlo a la pared en el interior de esta fuente de esta fuente de esta caja vemos que tiene una parte en el interior de este gabinete o esta caja trae lo que son dos cables para conectarlo a la batería de 12 volts a 7 amperes y tiene también sus pestañas para el momento de instalar la batería pues se enganche o se agarre de ahí para que no se mueva bien contamos con el conector de entrada de energía esta la podemos desmontar vamos a ver aquí tenemos esta es la entrada para la fuente de energía o entrada de energía viene marcado con bueno creo que por aquí no viene marcado pero la parte de la placa de la tarjeta dice la l de línea la n de neutro yo ya tengo por aquí preparado un cable un cable para poder armarla y probarla seguimos en la parte izquierda de nuestra caja tenemos lo que son los conectores y salidas de corriente a 12 volts vamos a quitarla ahí está cuidadosamente bien podemos alimentar nuestras cuatro cámaras con salida de 11 a 15 volts a 5 amperes en la parte de la placa está marcado lo que es de arriba hacia abajo empezamos con el negativo seguido sería el positivo y así sucesivamente vamos a identificar a cada conector o salida de nuestro conector de corriente podemos usar esta fuente sin la necesidad de colocarle la batería de respaldo simplemente conectamos la toma corriente conectamos las cámaras y ya prácticamente estaría funcionando sin la necesidad de colocarle una batería de respaldo esta es opcional la podemos colocar o no bien también contamos conectamos con lo que es un botón o un una parte donde nosotros le podemos regular la potencia de la energía en esta parte está un botón de color azul solamente colocamos lo que es una un desarmador punta cruz y ya podemos hacer los ajustes necesarios ahí está vamos a dejarlo en la posición por default y bueno perfecto vamos a proceder entonces a colocar lo que es un cable yo aquí ya lo tengo preparado y vemos que en la tabla de conexiones que tenemos por aquí el número 1 y número 3 es la entrada de corriente eléctrica en el número 1 vamos a colocar de arriba hacia abajo vamos a colocar pues la entrada positivo en este caso por utilizar el desarmador plano apretamos aquí tenemos la primera ahí tenemos el segundo perfecto ya tengo aquí preparado lo que es mi conector de corriente voy a proceder a conectarlo bueno una vez que ya nosotros coloquemos nuestra fuente a la pared pues no podemos quitar el cable de corriente eléctrica por la tapa debemos de hacer un pequeño orificio en lo más bueno yo creo que en esta parte al momento de colocar una pared tenemos una parte de aquí que no nos estorba para poder pasar la toma con él ahí está la pasamos y la colocamos y ya pues posteriormente colocamos nuestra fuente a la pared y ya podemos cerrarla de esta manera quedaría preparado nuestra fuente bien vamos a proceder entonces a conectarlo para ver si funciona y voy bien ya la conecte ya la conecte y vamos a ver que si realmente está ya funcionando ya nuestro led indicador de corriente de color verde nos está indicando que ya cuenta con energía y bueno el foco de el led de color rojo es cuando ya tengamos la batería conectado y funcionando con el sistema de respaldo bien pues esto sería todo mis queridos amigos es un vídeo muy sencillo rápido de explicar espero que les guste esta fuente lo tenemos en venta cualquier duda o aclaración pues estamos a la orden gracias y nos vemos hasta la próxima no